Continuamos con el desarrollo de toda la información aquí en el megáfono y ustedes seguramente recordarán acerca de esta noticia porque la habíamos adelantado hace algunos días atrás, el viernes para ser más exactos. Tiene que ver justamente con la presencia de un joven músico aquí de la región que se ha presentado en varias oportunidades en distintos escenarios en nuestra ciudad. Ya es prácticamente bragadense, aunque en realidad es de Chivilcoy y estará próximamente actuando en el escenario de Jesús María. Por primera vez en su carrera, pero seguramente no será la última. Estamos hablando de Kuki Errante, aquí lo tenemos en comunicación telefónica en esta mañana. Kuki, te saludo, buen día, ¿cómo te va? Hola Nico, buen día, ¿cómo estás? Saludos para toda la gente del megáfono, para todo el equipo y para toda la audiencia de Bragado, de toda la zona. La verdad que contento de estar nuevamente en contacto con ustedes. Hacía mucho que no tenía la posibilidad de saludarlos, de charlar. Y bueno, esta vez con esta noticia tan importante para mi carrera, tan importante para este camino de la música. Así que bueno, feliz de poder compartirla con ustedes y con toda la gente de la ciudad de Bragado. Bueno, feliz nosotros de escucharte nuevamente, Kuki, porque básicamente nosotros te consideramos un bragadense más. Y qué alegría poder iniciar el año con semejante noticia. Tu participación, que va a ser, si no me falla la memoria, próximo 13 de enero, en el escenario de Jesús María, un escenario que es tan importante para la carrera de jóvenes artistas que se van instalando cada vez a mayor medida, como es en tu caso con el Bienín, que son mucho y muy fuerte aquí en la región, pero ahora con la posibilidad de tener semejante escenario, y con toda la difusión que eso también significa, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad que es una posibilidad, digamos, espectacular para poder difundir un poco todo el trabajo que venimos haciendo hace tantos años. Así que bueno, nada, yo recuerdo siempre de chiquito, para la época de enero, que empiezan los festivales, estar ahí prendido a la televisión, mirando a los artistas, y bueno, quizás ahora me toca vivirlo en primera persona, así que bueno. Bueno, les cuento un poquito, si quieren, te cuento a vos, a toda la audiencia, voy a formar parte, digamos, de un espectáculo, en colaboración, si se quiere, sí, con una compañía que se llama Compañía Gaucha Cruz del Sur, ellos son una compañía que hace un arte, que se llama arte ecuestre, que tiene que ver con la danza arriba del caballo. O sea, el jinete, ¿verdad? Y caballo danzan canciones, en este caso las canciones que yo voy a interpretar en vivo para este espectáculo, en el campo de Doma. O sea, no es un espectáculo, yo lo voy a aclarar, no es un espectáculo que yo voy a hacer con mi banda en el escenario, sino que es una colaboración con este grupo que se llama Compañía Gaucha, ellos son de General Belgrano, y bueno, tuvieron la amabilidad de invitarme, de proponerme este espectáculo para trabajarlo en dúo, en conjunto, y así, mientras yo voy interpretando del cuadro artístico de esta estampa, voy a ir interpretando los clásicos de siempre, las chacareras, los gatos, la zamba, el escondido, y todas las danzas que toco siempre en las peñas y que he tocado muchas veces en festivales en Bragado. Ellos armaron coreografías donde van a interpretar estas obras, obviamente con estallos previos, tuve la suerte de ir varias veces a General Belgrano, que es desde donde son ellos originariamente, y bueno, vamos juntos a hacer este espectáculo que dura 20 minutos, así que bueno, vamos a estar ahí el sábado 13 de enero en Jesús María, Córdoba, en este festival tan importante que tiene la música popular argentina, el folclore y la tradición argentina. ¿Cómo se están preparando, Kuki? En principio, consultarte si ya han hecho este espectáculo en otros escenarios, y bueno, 20 minutos, la verdad que es un número que sin lugar a dudas va a dejar a más de uno boquiabierto, con semejante puesta en escena. Totalmente, totalmente, este es un grupo que viene trabajando hace muchos años con la directora Cecilia Segovia, ellos son de la ciudad de, vuelvo a repetirte, de Belgrano, de General Belgrano, de Provincia de Buenos Aires, y bueno, este espectáculo lo están preparando hace más de un año, yo tuve la suerte de, a la distancia, estar coordinando, digamos, pero bueno, tuve la suerte también de viajar y de ensayar ahí en vivo y en directo con ellos, en un campo que ellos tienen en Belgrano, donde hacen todas las travesías estas arriba del caballo, porque la verdad que es increíble, una cosa es verlo en la tele, otra cosa es verlo ahí, la velocidad que tienen estos animales, y cómo van danzando y cómo van haciendo una coreografía arriba del caballo, y bueno, imagínate sonando de fondo alguna chacarera que siempre interprete, así que las primeras, esto lo cuento a modo de intimidad, la primera vez que fui a ensayar con ellos, hace un par de meses, se me llenaron los ojos de lágrimas y sí, se me puso la pele gallina y un nudo en la garganta, ver que, cómo se va sucediendo, va sucediendo, digamos, las coreografías arriba de los caballos y sonando las chacareras y yo tocando ahí en vivo, así que va a ser real, si me pasó en el ensayo, imagínate lo que va a ser en el campo de Doma, en el festival, así que bueno, cosas lindas que la música te regala, cosas lindas que van sucediendo, que uno quizás va trabajando para que todo esto suceda, pero hay cosas que uno no busca, que se van generando, y es la magia de la música, lo que va sucediendo, así que imagínate, para mí es una emoción muy grande, para todos mis amigos, por eso estoy muy contento y por eso te agradezco Nico de corazón a vos y a todo el equipo, la posibilidad de poder compartirlo con la ciudad de Bragado, que para mí también es un público muy importante, porque siempre que estoy tocando, ellos están ahí haciéndome el aguante y poniéndole la mejor de las ondas. Bueno, te comento Kuki que hace algunos minutos estábamos compartiendo imágenes de tu actuación, perdón, lo que ha sido tu participación en la Expo Bragado el año pasado, donde bueno, tocaste el violín allí entre medio de la gente con una especie de pogo folclórico, podríamos titularlo de alguna u otra forma, entonces entenderás que para nosotros también es muy importante poder reflejar esto, teniendo en cuenta de que seguramente, como te pasó a vos en los ensayos, a nosotros nos vas a emocionar con esta actuación el próximo sábado 13. Sí, totalmente Nico, totalmente, totalmente, y esto es algo que si bien se empezó a dar en diferentes puntos del país, en cada actuación que he tenido, esto se inició de a poco embragado, esto se viralizó con uno de esos videos que Marcelo filmó desde el escenario, en alguna actuación, no recuerdo bien cuál, pero esto se empezó a viralizar a partir de un evento embragado, así que bueno, este público bragadense que tanta fuerza tiene, tanta energía tiene y que ama el folclore, ¿verdad? Ama la música argentina, así que más que contento de poder compartirlo con ustedes, yo les recuerdo que la fecha va a ser el sábado 13, o sea que ya estamos en vísperas, yo ya estoy acá organizando todo, ensayando, organizando un poquito la valija también, porque me voy a ir un par de... Bueno, el jueves ya arranco, porque tenemos ensayo el viernes, ensayo general ya marcando todo lo que tiene que ver con la parte coreográfica en el campo de Doma, el viernes que es el día anterior, imagínate que esto ya comenzó, digamos, se viene haciendo todos los días, creo que lo están pasando obviamente en los canales de YouTube y en Internet, pero también en la TV pública, así que bueno, la gente lo va a poder ver, nuestra actuación aproximadamente va a ser entre las 23.30 y las 12 de la noche del sábado 13 de enero, y bueno, junto a la compañía Gaucha Cruz del Sur estaremos experimentando esto que va a ser inolvidable, así que bueno, el espectáculo se llama Criollos y es un espectáculo de danza ecuestre, con el violín, acá mi compañero de emociones, que vamos a estar ahí juntitos dándolo todo. Bueno, Kuki, qué decirte, desearte éxitos por supuesto, vamos a estar todos los bragadenses allí, no me cabe la merdida de los chivilcoyanos también, todos los vecinos de Chivilcoy, del querido Chivilcoy ahí enganchados a la pantalla de la TV pública, y ojalá que te convoquen, que te sigan convocando para Jesús María, porque seguro que los vas a dejar bocabiertos, y ojalá tenerte aquí embragado próximamente, también para poder disfrutar de tu música en vivo. Yo creo que sí, este año hay muchas posibilidades de volver, siempre hay buena energía, yo rápidamente y así medio en el aire, te cuento que a partir de marzo estaré dando clases también, así que bueno, estaré embragado dando clases con alumnos particulares, así que bueno, la gente que escucha, que está escuchando por la radio, y por los diferentes medios de comunicación, avisarles de que bueno, de que si todavía tenían alguna duda de querer estudiar el violín, que se la saquen, y que se pongan en contacto conmigo, que este año estaré nuevamente dando clases de violín, clases de instrumento abiertas, no necesitas ningún conocimiento previo, simplemente tener muchas ganas de hacer música, así que bueno, ya podés seguir un poco toda la info por medio de mis redes sociales. Así será, Kuki, te mando un abrazo muy grande, éxitos de nuevo, y estamos en contacto y a la expectativa del próximo sábado. Un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, al megáfono siempre, por apoyar la cultura local, la cultura zonal, y darle la posibilidad a los artistas independientes que nos dedicamos a esto, así que bueno, nos vemos el sábado 13 por la TV Pública en el Festival de Jesús María. Abrazo enorme.